Los peces comparten gran parte del material genético con la especie humana. Uno de los más estudiados es el pez cebra, también el medaca, sobre el que se acaba de hacer un descubrimiento sorprendente. Este otro, el kilifis, alcanza la madurez a los tres meses y posee las claves del envejecimiento. La evolución ha hecho perder los ojos al key fish, aunque sí los posee un pariente próximo. La evolución de todas estas especies y su mecanismo de desarrollo son investigadas en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, donde hay 3.000 peceras y en cada una se estudia una parte del ADN, los interruptores, que son los planos con los que las proteínas construyen el cuerpo. Joaquín Letelier ha participado en el último descubrimiento de este departamento. Para ello se ha servido del medaca. Ha conseguido demostrar que los brazos y piernas humanas tienen su origen en la aleta de un pez. La aleta dorsal, que por ejemplo tiene un tiburón, que es muy famosa, desde esa aleta, desde ese programa genético de esa aleta, surgieron las aletas pectorales y desde las aletas pectorales surgieron nuestros brazos y finalmente nuestras manos, durante un proceso que duró cientos de millones de años. Esto se desconocía y hemos podido encontrar en nuestro estudio que hay más de un interruptor requerido para construir la aleta. Y de hecho demostramos que en humanos también hay más de un interruptor requerido para construir la estructura de las manos. Con lo cual hay una serie de posibles mutaciones que nunca se han estudiado que podrían estar involucrando este gen. Con lo cual conocer cuál es la biología del proceso nos permite conocer las causas de enfermedades. Observamos el cortejo del quilifís, un pez que apenas vive tres meses. Porque vive en unos charcos en África y tiene tres meses para nacer, reproducirse y dejar hueco. Los huevos se quedan todo el verano sin agua y al año siguiente, la época de lluvia, vuelve a fertilizar. Entonces es un bicho que envejece súper rápido. Entonces es un modelo que queremos utilizar para entender un poco el envejecimiento. Es como en el mundo de la construcción, los materiales que utilizamos son siempre los mismos, pero podemos ser una casa, un edificio, un puente. Ese es el mundo de los elementos reguladores. El genoma desconocido, basura, no es basura, sino que contiene millones de interruptores que controlan cuándo, cómo y dónde se utilizan los diferentes genes. Este otro pez se ha adaptado a vivir en cuevas en la oscuridad, pero su pariente más próximo sí tiene ojo. Se trata de ver qué proteínas o interruptores tiene. Lo que ha hecho es vivir en cuevas durante millones de años y durante ese periodo lo que ha perdido es los ojos. Ha perdido los ojos porque no los necesita para nada. Y a cambio ha ganado órganos sensoriales que le permiten censar el agua. Él básicamente siente muy bien el agua, pero no ve. Y tenemos la familia hermana que vive en la superficie, es normal, tiene los mismos números órganos sensoriales que un bicho normal, tiene ojos. Y queremos saber cuáles son los interruptores que han permitido esa transición de un sistema sensorial visual a un sistema sensorial diferente, que es el de la línea lateral que le permite censar en el agua. Silvia mantiene a punto el complejo sistema de peceras, único centro a nivel internacional que tiene este diseño y por el que ha recibido numerosas menciones, entre ellas, centro de excelencia. Estas artemias salinas obtenidas en las de Sanlúcar de Barrameda son el alimento de los peces cebras. Son esencialmente peces cazadores, con lo cual necesitan presas vivas que se estén moviendo. Nosotros les damos artemias salinas, nauplio y adultos para que puedan cazarlas. Si los acostumbras desde jóvenes, también pueden comer algunas larvas de gusano, pero siempre que se muevan dentro del agua. Lo que hago es tratar de mantener que los peces estén lo mejor posible para poder tener embriones, que es básicamente con lo que nosotros trabajamos. Solo el 2% del ADN está compuesto de genes. El resto son como interruptores que transmiten información. Esos interruptores tienen información reguladora y son los que les dicen a los genes dónde, cuándo y cómo tiene que aparecer esa proteína. Digamos que los interruptores son los planos con los que las proteínas van construyendo el cuerpo. Tenemos tantas peceras porque hay muchísimos de esos reguladores, muchísimos más que genes. Entonces en cada una de ellas vamos creciendo peces en los que hemos probado estos interruptores. Los embriones de los peces son el material de trabajo. Las hembras del medaca los lleva acoplados a su vientre. Gracias a una labor minuciosa, disciplinada, metódica, Joaquín ha podido llegar a sus descubrimientos sobre las extremidades humanas. En esta tarea también se encuentran otros investigadores que ahora están comenzando con su carrera profesional, como Marta, doctoranda en genética del desarrollo. Mirar en los embriones de los zebrafish de estos peces, como tratándolo con diferentes drogas o proteínas que inhiben o activan los desarrollos embrionarios, cómo altera eso el desarrollo del pez y cuáles son los interruptores en concreto que hacen que ese desarrollo sea diferente según el tratamiento que le hayas dado. Lo vamos a poder comparar con el trabajo de otro compañero, que lo hacen ranas. Entonces, aparte del proceso del desarrollo propiamente dicho, también vamos a poder darle un enfoque evolutivo. Al frente de este instituto dependiente del CSIC, la Universidad Pablo de Olavide y la Junta de Andalucía, se encuentra José Luis Gómez Carmenda. Cuestiones a resolver. ¿Cómo se construyen los organismos? ¿Cómo se produce la diversidad biológica? Y sobre todo, ¿cómo surgen las enfermedades? Aquí se ha realizado un descubrimiento sobre la obesidad. Hay un interruptor que es crítico para la obesidad. O sea, es el interruptor que tiene una mutación con más asociación a la obesidad. Ese interruptor está cerca de un gen. Y todo el mundo pensaba que los problemas de obesidad se debían a que ese interruptor estaba controlando ese gen. Nosotros hace un año comprobamos que realmente ese interruptor está actuando a un gen mucho más lejano. Y el gen diana, el efector, el que recibe esa información, es otro. Con lo cual la gente estaba mirando al sitio erróneo. Ciencia básica con aplicaciones en biomedicina. También con el cáncer. Un cambio, una reorganización en el cromosoma ponía en contacto interruptores con unos genes que nunca lo habían visto. Y como consecuencia de ello, se produce un cáncer. Es un ejemplo de ese tipo de cosas. Entonces queremos entender cuál es el papel de esos interruptores en procesos patológicos, cómo contribuyen a la evolución, pero también cómo fallan en enfermedades humanas. Todo lo que nosotros hacemos es para sentar bases, para que nosotros mismos o otros investigadores tomen estas ideas y puedan luego aplicarlas a la biomedicina, al humano, básicamente. El día de mañana podríamos saber, leer un genoma, es decir, ah, esta intrusión falla como consecuencia, este gen involucrado en la formación del páncreas está defectuoso. Este hombre tiene potencial de desarrollar diabetes. La sociedad debe perseguir la medicina preventiva, porque es mucho más barata. Se coincide un genoma, es decir, este tipo va a tener este problema, vamos a intentar prevenirlo para que no desarrolle. Se va a mejorar la calidad de vida y va a ser mucho más económico para la sociedad. El desapego que hay de la clase política, de cualquier nivel, por la investigación científica, nos pone en una decisión muy peligrosa para el futuro. Y si son otros los que investigan, nos va a costar un dineral a través de largas públicos. José Luis acaba de obtener el premio Severo Ochoa de Investigación Científica. A su lado, un grupo de investigadores de varias nacionalidades comparten un escenario de trabajo intenso, apasionante. Buscan los mecanismos de la vida.